¿Por qué te gusta mucho esta casa? Pues porque me cuidan bien y me dan de comer y a mí me gusta porque si nos cuidan bien y nos tratan bien Sí, y los quieren mucho aquí en esta casa, ¿verdad? Sí Los que me creen que tengan mucho tiempo Sí ¿Te pasó una pregunta? ¿Eh? ¿Te pasó una pregunta? ¿Cómo? O sea, te puedo hacer una pregunta ¿Cuál? ¿Pero tú por qué estás aquí? Porque no tengo padres o no Pero sabes que mi chica te quiere mucho, mucho, mucho Y siempre te va a apoyar siempre Porque todos ustedes son como hijos para ella Y a pesar de todo siempre va a apoyar Tanto como nosotros Que siempre vamos a estar aquí apoyando Haciendo lo mejor para ustedes Porque nosotros ya como jóvenes adultos Ya nos queremos volver a crecer Y que tengas un buen título ¿Te conoces tu nombre? Ángel Gabriel Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!